Lo bueno es que la AFA nos permitió manejar el micro de la selección. Estamos manejando el micro de los muchachos. Están llegando ya al Monumental. Acá estamos, la dupla. Atención, ajustense los cinturones. ¡Vamos, los refos! ¡Pero va el helicóptero! Exactamente, estamos llegando. Exactamente. Dobla a la derecha. Ahí está, cuidado. Cuidado del portón. Cuidado del portón, cuidado. A ver ahí que llegamos, a ver ahí. Fijate la gente que está ahí. Fijate, corriente. Ahí está, la valla. ¡Qué grande equipo de Ferrompe Frontera! Buenas tardes, buenas noches. Estamos manejando el micro de la selección. Muchas motos adelante, tenemos camiones atrás. Tecnología de punta. Exactamente, y nos abren el paso, Edul. Nos abren, permiso, por favor. Bienvenidos, buenas tardes, muchachos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¡Hola, hola, hola, Pedro! ¡Qué linda imagen! ¿Vos sabés que apenas se los vio ahí, todos tiraron? No, parecen muchos sobrenombres para la dupla de... Los pilotos más locos del mundo. Sí, puede ser. Técnico y ayudante, hoy más unidos que nunca. Un doble es hoy, no es más singlista. Mirá, te voy a decir algo, López. Te voy a decir algo, a vos y a mi amigo Esteban Edul. Yo viví en tal equipo de gimnasia, este hombre. ¡Habla bien! Hablá, está fresca. Conjunto deportivo. Perdón. La última vez que escuché equipo de gimnasia fue mi profesora Gladys en primaria. La década del 80 es eso. ¡Por favor! Por favor. Yo vine de saco, pero me dijeron sin cámara y entonces me puse ese buzo porque hace frío, te digo, ¿eh? La verdad que a la tardecita tomé sol. Sí. Pero te digo, está fresco y hay un poquito de viento. Estamos cerca del río. Sí, claro. Acá conoce distancia. Nunca hace frío en esa cancha. Always. Nunca, nunca, nunca hace frío. Es el estadio más caliente de América. Agüen. Agüen. A la pucha. A ver, toca bocina, toca bocina. Toca. No funciona, no funciona la bocina, señoras y señores. Damas y caballeros. Qué linda imagen, Gustavo. Mira lo que es el paisaje del estadio. Mirá dónde se juega, viejo. Qué lindo lugar. Qué lindo. Y así hubiesen ido a otras canchas. Qué programa equipo F. Tenemos todo. Helicóptero. El río, edificio. Autopista. Dobla, dobla. Un cohete. Un cohete que lo maneja Edul y López. Tenemos todo. Es una locura. Ya como doblas. Mirá qué mayor edificio está haciendo. No puedes tocar la bocina, Edul. Imaginate. Por Dios. Dobla, dobla, dobla. Dobla, dale. Esteban. Iránu. Iránu. Ahí venimos. Ahí venimos, ¿eh? Estamos por Udaondo, ¿no? Sí, claro. Aquí vamos por Lugones. Vamos Udaondo. Contra. Estamos por Inglésar. Abrí el portón. Abrí el portón. Entramos, dale. Ahí va. Ahí va, ¿eh? Cómo maneja Edul. Qué bien, manejo todo. Tremendo Edul. Manejá, dale. Impresionante. Bocina no hay acá, ¿no? No, no. Me quedé sin posibilidad. Correa Valla. Hablale. Papu. Papu, la Valla. Papu, hablale al comisario. Decirle que somos nosotros que estamos entrando con los muchachos. Ahí está, ¿eh? Vamos entrando. Vamos ingresando. Juega Argentina con Chile, ¿eh? Estamos ingresando. Dale. Correa Valla. Siempre tenemos algo, ¿eh? Conduce en el micro la selección. Pero claro, querido. ¿Sabes lo que está? Es esto. Es histórico. Pero, escúchame, Tapia preguntó, ¿cuál es el programa Number One que condujan estos pibes? López, Edu. Avisá, que llegamos. Ya está, ya está abierto, ya. Ahí está. Tienes que doblar ahí, que es medio complicado. Ahí está. Ojo, abrite. Hay gente que tiene muñeca ahí. Abri, abri, abri. 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 Tienen de golpear, chicos, cuidado. Ahí está, eh, fenómeno. Ya estamos llegando, abri. Están golpeando la ventanilla, los muchachos. Bien, Esteban, doblar rápido, eh. Bien, Esteban. Bien, dule. ¿Angelito va ahí con ustedes o está en el otro micro o va por su cuenta? No, no, no. No lo subimos. No, no lo subimos, no, no, no. No es del plantel. No es del plantel. Acá los chicos que están jugando hoy. Hola, abri. Estacionamos el micro así, mirá. No. Lo meto de punta, ¿no? Sí, de punta meto. De punta, de punta. Ahí está, al lado del vestuario y seguramente ya no nos va a recibir, eh. Me enamora ese club cada día más. Pará, pará. ¿Qué es eso? Es una ciudad, eso. Pará, es la selección, esto. Qué maravilla.